21 minutos, la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, dio a conocer nuevos nombramientos para oficialía mayor, Secretaría de Inclusión y Equidad de Género y coordinación de gabinete. Los próximos servidores públicos son, respectivamente, Rocío López Gorosave, Miriam Cano y Alfredo Álvarez Cárdenas, en cada una de esas áreas de trabajo para la próxima administración. Escuchemos a la gobernadora electa de Baja California. El día de hoy vamos a presentar y a poner a su consideración a tres de las áreas, como les comentaba, y designaciones que se harán en su momento a partir del 1 de noviembre. Y estas son la Coordinación General de Gabinete, que se encargará del sistema estatal de planeación, de control y seguimiento de los asuntos de despacho, del gobierno y de los proyectos estratégicos de nuestra administración. También presentaremos ante ustedes a quien será nuestra propuesta para oficial mayor, cuya dependencia estará a cargo directamente del titular del Ejecutivo del Estado, para ordenar los procesos administrativos internos del gobierno, transparentar el manejo de los procesos de adquisición de bienes y servicios, e impulsar programas de mejora continua del desempeño de nuestros servidores públicos. Y otra área también sumamente importante, y cerrando con broche de oro, presentamos ante ustedes la nueva Secretaría de Inclusión y Equidad de Género, que está orientada a engrosar las acciones del bienestar social, de la inclusión laboral y social, en beneficio no solamente de nuestras mujeres, sino también de los grupos vulnerables, de nuestros pueblos originarios y diversidad sexual. Estarán al frente acompañándonos en dos grandes áreas, tanto la Oficialía Mayor con Rocío López, como la Secretaría de Inclusión y Equidad de Género con Miriam Cano, y por supuesto con un gran hombre que también ha estado en distintos cargos dentro de la administración federal, estatal, y en áreas también culturales, que como ustedes saben es una de las áreas que más me motivan, la cultura, el deporte, y pues estaremos impulsándolo desde el gobierno de Baja California. Noticias 7AM presenta La Entrevista. Y justamente le agradezco enormemente a Rocío López Grosave, propuesta como titular para la Oficialía Mayor del Estado por la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Nos tome la llamada y es bióloga, nacida en Ensenada, exdiputada local, exoficial del Registro Civil. Exdiputada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto, así como a todo tu auditorio, y te agradezco la apertura para enlazarme a tu programa. Al contrario, gracias, Rocío. Hay muchos temas que platicar, obviamente, aunque los vamos a enfocar a la labor de la Oficialía Mayor del Estado para la próxima administración. Creo que es importante poner en contexto el trabajo que se está haciendo en materia de incluir a mujeres talentosas, a mujeres en puestos importantes, como nunca habíamos visto con estos nuevos gobiernos, evidentemente. Y creo que es algo que ayer también platicaron con Miriam Cano, Rocío, pero creo que sí es un tema muy importante del que todos debemos de seguir aprendiendo y entender el porqué de estas decisiones que son sumamente valiosas. Rocío. Sí, David. Primeramente quiero comentarte que efectivamente la gobernadora electa Marina del Pilar tuvo ayer confirmar mi participación en la próxima administración, encabezando, como bien lo mencionas, la Oficialía Mayor de Gobierno, a partir de este primero de noviembre. Y quiero asegurarle a las y los bajacalifornianos que pondré toda mi entrega y mi capacidad para dar los resultados que la ciudadanía está esperando. Vamos a trabajar muy duro todos los días para que el gobierno del Estado sea ejemplo nacional, tanto en la honestidad con la que nos conduciremos, las y los servidores públicos, en el trato digno, a las y los ciudadanos, y sobre todo en la calidad de los servicios que se presten, y en la eficiencia y la capacidad de todas las personas que integraremos esta siguiente administración. También te comento que me siento muy, muy honrada de esta distinción, y como bien mencionas, la gobernadora tiene muy claro la paridad en su gabinete, y como encenadense, como mujer, me siento muy honrada de participar en esta primera administración estatal encabezada por una mujer. Sin duda importante quedará para la historia. Rocío, en el ámbito de las responsabilidades que le serán conferidas a partir del primero de noviembre, como oficial mayor del gobierno estatal, pues cuál es el Estado que guardan los recursos materiales de nuestra entidad, y cómo resumir qué es con lo que nos vamos a encontrar con esta nueva etapa, pero también como bien ya explicaba usted, Rocío, de qué manera van a aprovechar todo esto para lograr el equilibrio, creo que ese sería el primer paso, aunque usted me lo aclarara de mejor manera, y después potenciar los planes, las políticas de la próxima administración de nuestro querido Estado. Así es, David. En este momento nos encontramos en el análisis de la información. Ha habido muy buena apertura de parte de la autoridad, y estamos en ese proceso. Pero vamos a seguir las instrucciones de la gobernadora electa, llevando a cabo todas las acciones necesarias para que la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, tanto económicos como humanos y materiales, pues sean utilizados con honradez y con estricto apego a las leyes y a los reglamentos. Y en eso, como lo mencioné, tendré la mano muy firme. Ahora, un tema histórico ha sido el de que critiquemos, y no digo que esté mal, al contrario, yo también lo he criticado, el asunto de las nóminas robustas, con salarios a veces desproporcionados para quienes están en la función pública, a veces hemos analizado el tema y a veces encontramos que es justificado, pero al final son nóminas muy gruesas, Rocío, y estos son pendientes, como decía, históricos, históricos, y por otro lado, se ha señalado que hay grandes pendientes, pues evidentemente, ¿no?, en seguridad y en otro tipo de servicios en los que también falta personal. En este tema, ¿cuál es la evaluación que se tiene hasta el momento? ¿Y qué nos podría decir respecto a la administración de estos recursos humanos? Que sabemos que de todos modos siempre serán limitados, siempre necesitaremos más, pero justamente por eso hay que hacer cada vez más eficiente todo lo que tenemos a la mano. Así es, David, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en un programa de austeridad, como es la indicación de la gobernadora electa, y también pues mantendremos una cordial y sana relación con la burocracia en general, con el sindicato que los agrupa, y con quienes no forman parte de él, ya que sabemos que el recurso más importante del gobierno estatal son las personas, pero vamos a actuar con total transparencia y honestidad, y con la austeridad, por supuesto, que es un factor muy importante. Sabemos que los recursos económicos nunca son suficientes y tenemos que ser muy eficientes con este tema. Estamos platicando esta mañana con Rocío López Grosave, propuesta como titular para la Oficialía Mayor Estatal por la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Usted, Rocío, se ha destacado en su historial profesional por el tema de los derechos humanos, por tratar estos temas y llevarlos a las políticas públicas, y esa experiencia, creo que para tantas necesidades que todavía tenemos, podría ser muy importante. ¿Cómo capitalizar ese historial, ese bagaje de algo tan importante, que sigue siendo una asignación pendiente para nuestro país, también para Baja California? Así es. Aquí en esta dependencia también es la encargada de la capacitación al GNAF y los servidores públicos, y en esto seremos muy puntuales para que se brinde un trato digno a toda la ciudadanía y estaremos haciendo un trabajo muy importante para que sean tratados con dignidad, con total respeto a los derechos humanos. Entonces, es un tema que me apasiona y que le pondremos total y un especial cuidado. ¿Habrá entonces, debemos de esperar entonces, pues, políticas más incluyentes, pluralidad, respeto, que también son principios de estas nuevas administraciones? Definitivamente, definitivamente, David, y también no quiero dejar de mencionar que habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Rocío, le agradezco enormemente este tiempo, este primer acercamiento de frente al trabajo que les será, bueno, que ya les fue conferido, pero que iniciará oficialmente el primero de noviembre. ¿Algún mensaje final para todos los bajacalifornianos que en este momento nos ven y nos escuchen? Bueno, quiero agradecer el espacio y ponerme a sus órdenes y reiterarles que voy a poner toda mi capacidad en esta nueva encomienda y tengan la seguridad de que utilizaremos muy cuidadosamente todos los recursos que se utilicen de la mejor manera, apegados a derecho y cero tolerancia a la corrupción. Son las instrucciones de la gobernadora electa y así lo seguiremos haciendo. Gracias, Rocío. Muy buenos días. Al contrario, un saludo. Gracias. Es Rocío López Grosave, quien será la titular de la Oficialía Mayor del Estado en la próxima administración estatal que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda. Primeros acercamientos con estos nombramientos que se están dando en estos días de frente al inicio de una nueva administración el primero de noviembre. Estamos a la vuelta de la esquina unos cuantos días de que ello suceda. Ya son las...